El ministro Ginés es un cara dura, que viene a culparnos a nosotros cuando tenemos horarios extenuantes, cuando no tenemos los materiales para poder trabajar, cuando nos dicen que para circular en el hospital o para trabajar en un ascensor tenemos que usar tapabocas, cuando para trabajar en enfermería con un paciente tenemos que usar un barbijo que tiene una durabilidad de dos horas, usa las guardias de hasta 12 horas, a los médicos guardia 24 horas. Eso no está bien, nos arriesga a nosotros, nos arriesga a nuestros pacientes, nos arriesga a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, pero no es nuestra responsabilidad, nosotros intentamos hacer las cosas bien, estamos reclamando desde todos lados, desde el primer día materiales, materiales que no nos llegan, materiales que no tenemos. Y viene el ministro a decir que nos culpa a nosotros por ir a trabajar con fiebre, cuando tenemos un montón de lugares que denuncian que fueron obligados a ir a trabajar, que se negaron a realizarle los testeos, como fue en la clínica Güero, donde quedaron a la deriva un montón de compañeros que no pudieron hacerse los testeos, que les decían que no tenían personal, que tenían que ir a trabajar igual. Los mismos gobiernos que dijeron que con un barbijo alcanza no contagian a su compañero. No, no alcanza, porque vas al baño, porque tenés que tomar agua, porque tenés que comer. No alcanza, porque en el minuto que te lo sacaste, contagiaste a tu compañero, porque si te contagiaste se lo llevas a tu familia y no podés vivir de barbijo todo el día. Respirar con un barbijo es bastante difícil, basta con hacerlo, pero el ministro se lo pone para una conferencia y vive en un mundo cerrado, donde tiene todo resuelto. Las enfermeras no nos contagiamos porque queremos, el personal de salud entero no se contagia porque quiere. Nosotros nos tratamos de cuidar y no tenemos los elementos, tratamos de cuidar a nuestros pacientes y nos faltan cosas, tratamos de cuidar a nuestros vecinos y a nuestras familias. Hacemos todo lo que podemos y el ministro es un terrible caradura, que tiene la heladera llena y que nos viene a decir a nosotros que vamos a trabajar porque queremos enfermos. Y no, nos vienen obligando, nos cambian de sectores, dejan personal reducido porque no hay personal, porque ya personal faltaba desde antes. Hay una salida, la podemos hacer, tenemos que lograr comisiones de salud en todas las instituciones, que esto no se vuelva a repetir, que no nos vuelvan a faltar instrumentos de seguridad, de protección personal para nosotros ni para nadie. Hay que reconvertir las empresas, tendríamos que poder ya estar construyendo respiradores y barbijos y camisolines y botas y cofias y todo lo que el personal requiera para cuidarse. Hay términos como psicobarbijo que circulan, psicobarbijo hasta que te enfermas porque después es culpa tuya, porque no te supiste sacar un elemento de protección que nunca tuviste o acaso los tenemos. Buenas tardes a una nueva emisión de la Izquierda Diario Mundo Obrero. Escuchábamos recién el impactante testimonio de nuestra compañera Cintia Bernabiti, enfermera del Hospital Posadas, trabajadora de turno noche, contestándole al burócrata estatal Ginés González García. Queríamos empezar con este programa para rendirle homenaje también a todos los compañeros y las compañeras que hoy están, como se dice, en la primera línea de combate contra el coronavirus. Hoy tenemos en el piso con nosotros a Claudio Dele Carbonara, diputado por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda y los trabajadores y el PTS. Hola Claudio, ¿cómo estás? Gracias por la presencia. Y tenemos a la compañera Laura Bogado, trabajadora también del hospital más grande del país, el Hospital Posadas. Hola Katy, ¿cómo estás? ¿Estás ahí en tu casa? ¿Seguís de cuarentena? Hola, sí, ¿cómo estás Camilo? Hola Laura, hola Claudio, hola a todos los compañeros que están en el estudio, ¿cómo están? Están fuertísimas las declaraciones de Cintia, ¿no? Impactantes, de las propias entrañas de una trabajadora de la salud. Yo quería, para arrancar, si te parece Camilo, hoy queremos compartir con ustedes un especial sobre salud, desde ya no quedó más que claro. Un reconocimiento a ellos y a ellas que viven agradeciendo los aplausos y el reconocimiento de la población, pero que al mismo tiempo nos dicen que no son héroes, que son trabajadores de la salud precarizados y con escasos recursos. Ellas y ellos son los que tenemos que cuidar, ya que ellos cuidan de nosotros. Te vamos a mostrar a lo largo del programa sus luchas, las propuestas que reclaman, las propuestas que plantean, la forma de organización que se están dando los compañeros y compañeras de la salud a nivel nacional. Y si te parece y si les parece, para arrancar, podemos ir con una entrevista que le realizamos a nuestra compañera Andrea López. Ella es médica generalista, integrante del Cuerpo de Profesionales de la CICOP, por la corriente de izquierda, en defensa de la salud pública. Dale, vamos. Desde el gobierno y decenas de infectólogos vienen anunciando que el pico de contagio por coronavirus va a suceder y que el sistema sanitario argentino no está preparado para poder absorber la totalidad de atención que necesitamos. Por eso es necesario que podamos pensar una propuesta que hacemos desde el sector de la salud, que es que se centralice el sistema público y privado, que en estos momentos de pandemia todos estos recursos, tanto públicos y privados, queden en manos del Estado, que esta centralización sea bajo una administración de trabajadores y de usuarios, que todos estos recursos, pueda contar el Estado con todos estos recursos, pueda planificar, pueda disponer y así poder hacer frente a esta pandemia. Que nuestra salud es un derecho y como derecho tal que lo es, necesitamos que todo el sistema sea unificado, sea planificado, bajo un control del Estado, mientras dure la pandemia. ¿Qué distinto sería si todos estos recursos estarían dispuestos para la atención de la gran cantidad de población que va a necesitarlos? Entonces, es muy necesario y esto ampliaría enormemente la capacidad de atención de todo el sistema de salud. Esta es nuestra propuesta, por esto hablamos de una centralización del sistema público y privado en manos del Estado, bajo una administración de trabajadores y usuarios. Y para poner un ejemplo, ¿qué distinto hubiese sido cuando recordamos lo que sucedió en Cromañón? Cuando hubo que asistir a cientos de jóvenes y ser trasladado a hospitales que quedaban lejanos y donde el examen no daba abasto por la cantidad de pacientes que tenía que trasladar, pasando por las puertas de todas las guardias de las clínicas privadas. Si todas esas totalidades, esas clínicas privadas, hubieses estado dispuestas, por ejemplo, para la atención, para la asistencia en esa urgencia que fue la noche de Cromañón, ¿cuántas vidas más se podrían haber salvado? Bueno, muchas gracias Andrea por tu testimonio, por tus posiciones, la alternativa que estamos planteando. Ahora vamos a ir con un video que nos han hecho llegar compañeros y compañeras de todo el país, militantes y miembros de corrientes de agrupaciones que junto con el PTS impulsamos en todo el país en la primera línea de combate contra el coronavirus, ahí atendiendo al pueblo trabajador. Vamos y lo tenemos al video. ¿Hay que unificar y centralizar el sistema de salud público y privado en esta emergencia? Un plan racional y efectivo para enfrentar el coronavirus, con recursos técnicos y humanos. Mientras el 25% de los hospitales y establecimientos sanitarios son estatales. En ellos atienden más del 40% de la población de nuestro país. En este momento la Argentina tiene un porcentaje más alto a nivel mundial de personal de la salud infectado. Esto no es por descuido de nosotros, sino porque los elementos de protección son escasos. Y eso llevó a varios reclamos y protestas en varios hospitales del país. Falta de barbijos, mala calidad de los mismos, al igual que camisolines y guantes. Y falta de alcohol en gel. En nuestro país se produce alcohol equivalente a 12 litros por persona y sin embargo no se consigue. El precio es de 42 pesos el litro, pero el gobierno fijó como precio máximo mil pesos si se ven defraccionados. Laboratorios de droguería y cadenas de farmacias como Pharmacity acopiaron para especular. Hace un mes de la cuarentena y ni siquiera hay test masivos, ni siquiera para los trabajadores sanitarios. Esto es esencial para determinar el grado de contagio, seguir los lugares más críticos y tomar las medidas adecuadas. Con la flexibilización de la cuarentena, sin testeos para todos, crecerá la circulación y el contagio. El gobierno no utilizó este tipo de cuarentena para prepararse para el pico de la pandemia. Con mayor presupuesto, camas, respiradores, insumos, testeos y más personal. El sistema hospitalario no está preparado para atender si se dispara la curva de contagio. Exigimos la centralización del sistema de salud, que se intervenga el sistema privado y se pongan sus recursos al servicio del sistema público bajo el control de un comité de higiene y seguridad de los trabajadores de la salud para dirigirlo en forma racional y efectiva. No puede ser un negocio, por eso en la emergencia planteamos la centralización de todos los recursos disponibles, públicos y privados, bajo la órbita estatal y control de los trabajadores y usuarios. La organización de los trabajadores es fundamental, entre efectivos, tercerizados, contratados. Impulsamos comité y cuerpo delegado en todos los hospitales con representantes de cada sector. Exigiendo también el pase a planta ya. No dejemos nuestras vidas en manos de los que nos llevaron a esta crisis, porque nuestras vidas valen más que sus ganancias. Bueno, bueno, muchas gracias a los compañeros y compañeras de la salud de todo el país. Bueno, Katy, ¿estás ahí? Sí, sí, muy importante. Son los reclamos y las propuestas que impulsan en todo el país nuestros compañeros y compañeras de la corriente de la salud a nivel nacional. Si les parece, vamos con otra entrevista que le realizamos a otra compañera médica. Dale. ¿Te parece? Muy bien. Ella es Natalia Páez. Es médica residente del Hospital San Martín de La Plata. Y le preguntamos sobre cómo se están organizando, que nos cuenten un poco sobre lo que es el conmergencia que están impulsando. Muy bueno, dale. La situación del sistema de salud público es realmente crítica. Lleva años y años de financiamiento con presupuestos de salud a la baja. En el año 2003, para dar un ejemplo, el presupuesto de salud era del 8,4%. Hoy es del 5,5% el presupuesto de salud de la provincia, por lo cual nos encontramos enfrentando una pandemia con el presupuesto de salud más bajo de la historia. En el Hospital San Martín lo que se impulsó es un cuerpo de delegados y delegadas por cada servicio y por cada sector. Un representante, un representante así sea, digamos, de enfermería, de limpieza, de residencia, de planta. Nos estamos juntando una vez por semana y allí vamos tomando diferentes determinaciones que creemos necesarias en cuanto a los equipos de protección personal, en cuanto a los protocolos, en cuanto al triage, porque somos los trabajadores y trabajadoras los que sabemos lo que necesitamos para trabajar y cómo organizarnos. También intervienen los diferentes gremios en el hospital y esto yo creo que recupera las mejores tradiciones de la lucha de los trabajadores. Me recuerdo un poco a la coordinadora que se dio en los 70 en el hospital Posadas. Los trabajadores de salud sabemos de lucha, sabemos, digamos, de organización, por lo cual nos preparamos para enfrentar esta pandemia con nuestros organismos de decisión. Y la experiencia de San Martín yo creo que es una experiencia muy importante para poder transmitirle al resto de los trabajadores y trabajadoras de salud, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Que todos estamos atravesados por lo mismo. Como no se podía recorrer el hospital, yo llamaba por teléfono a cada interno de cada servicio diciendo esto, cómo nos estamos organizando y convocando a que pudieran elegir a los delegados. O sea, se van dando en el contexto de esta pandemia diferentes formas de poder comunicarnos entre nosotros. Es el inicio de un espacio de organización para responder a esta situación. Por otro lado, también formo parte, en ser residente, de la Comisión Provincial de Residentes, que funciona hace aproximadamente 10 años, pero hace algunos meses también formamos un cuerpo de delegados y delegadas. Hoy se encuentra funcionando este espacio más de manera virtual, debido, digamos, a que no nos podemos juntar, porque somos residentes y concurrentes de toda la provincia. Este viernes 17 hicimos una asamblea, en la cual también recabamos información de cómo nos encontrábamos en cada centro de salud, en cada hospital, y la realidad es que fue alarmante. Faltaban insumos de todo tipo, faltaba equipo de protección personal, faltaban recursos humanos, los centros de salud estaban desabastecidos. Entonces, planteamos elevar y hacer un comunicado con diferentes exigencias. Dentro de ellas, un presupuesto de salud de emergencia, el pase a planta de todos nuestros compañeras y compañeros, la insensión post-residencia, que se nos garanticen nuestros derechos laborales, porque los residentes no tenemos ni un derecho laboral asegurado. También planteamos en cuanto a la situación en la que están viviendo nuestros pacientes, que realmente es grave por la situación de precarización laboral, por los despidos, por las suspensiones. Yo tengo pacientes que me dicen, no puedo ir al hospital porque no tengo ni para cargarla, sube, no tienen para comer. Entonces, exigimos que el Estado dé una respuesta a esto, porque vemos que la salud no es solamente de puertas para adentro de los centros de salud o de los hospitales. La salud tiene otros determinantes y queremos que se garanticen. También planteamos el tema del incremento de los suicidios en estas condiciones de aislamiento. Planteamos el tema de la exigencia de que se garanticen los SILES, porque sabemos que muchas mujeres siguen muriendo por abortos abstinos. Y también lo que planteamos es un sistema único de salud, porque sabemos que no se puede lucrar, que no puede ser que haya empresas que lucren con la salud. Así que exigimos un sistema de salud único para que sea una atención realmente universal. Estos sistemas de organización que estamos teniendo, así como en el Hospital San Martín, el Cuerpo de Legados, y así como en los residentes, cómo nos organizamos de manera virtual en estos tiempos, porque no nos podemos juntar, yo creo que son grandes experiencias como para transmitir, para poder seguir extendiendo al resto de los sectores. Residentes, por ejemplo, lo que estamos planteando también es una coordinación con los residentes y concurrentes de CABA y de Nación, que también vienen dando grandes peleas. Bueno, muy buen testimonio de nuestra compañera Natalia. No funciona el Congreso. No hay información fidedigna de cómo está el sistema de salud, pero los trabajadores y trabajadoras de la salud se organizan y están, no solo reclaman, sino que se organizan y pelean por sus derechos, como ayer lo vimos a los trabajadores de Penta, ahí en el Puente Empurredón. Seguimos con una pequeña pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos en la Izquierda Diario Mundo Obrero y como les decía recién, con Claudia Carbonara y con Laura Abogado. Ahora queremos presentarle un pequeño video que muestra muy bien, muy gráficamente lo que se destina al presupuesto de salud por parte del Estado y las pequeñas fortunas de algunos millonarios. ¡Vamos a verlo! ¡Gracias! 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 Bueno, muy gráfico. Gracias Carlos por el video y también a Johnny, también queremos agradecer por la edición de los videos. Katy, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy acá sorprendida. La verdad que sí. Claro, el mensaje de las ganancias que tienen estos grandes empresarios, ¿no es cierto? El problema es que el gobierno no le está pidiendo ningún sacrificio, pero sí lo hace con el pueblo trabajador. Pero yo te propongo un contrapunto, que hagamos un contrapunto y podamos ver otro lado. Nuestro compañero es Julio Mamani, él es obrero de los Altos Hornosapla y concejal del PTS por el Frente de Izquierda en Palpalá. Y escuchá lo que dijo. Dale. El artículo 14 de la Constitución, señor Presidente, dice, se debe asegurar al trabajador posiciones dignas. Condiciones dignas que esas trabajadoras no tienen, señor Presidente. No tienen una ducha donde bajarse. Esta mañana hablaba con los trabajadores y todavía hay trabajadores que no tienen forma. No tienen la muda de ropa, están trabajando con remeras, señor Presidente. Me pregunté si estaban dando un marco y me dijeron que no, que algunos sí, otros no. Es preocupante, señor Presidente. ¿Sabes qué se siente? Yo tengo más de 20 años trabajando en Zapa. Tuve la desgracia de ver un compañero como él, de alta vida. Se firmó el jardín. Mi compañero se llamaba Rafael. Era de un niño. Dijo todo lo mismo. ¿Qué hizo la familia? ¿Qué hizo la fábrica? ¿Qué hizo el sindicato? ¿Qué hizo el gobierno? Negaron. Negaron de su contancia a la fábrica. Eso hicieron. Hace seis años, señor y compañero, la fábrica de tecnología y el señor y compañero trabajador de la edad de comunicación. Por eso hay que existencia, por este proyecto. Y ustedes lo transforman en una minuta de comunicación. Que simplemente dice, repomíndese al ejecutivo, mientras dispongan, según sus posibilidades, tap, 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 tap. Ese es el valor que le dan a la vida humana. Ese es el valor que le dan al trabajador, que depende de nosotros. A mí me sorprende, que tanta plata que se gasta en ese periodo ferial. Allá se fija en las dos máquinas del gran corte, trabajando, ¿quién paga eso? ¿Pagamos eso? Los vecinos, nosotros pagamos eso. Porque después va a salir. En el modelo de mi oficial va a salir, sí, se va a costar tanto. Pero no tiene plata para darle ropa a los trabajadores. Señor Presidente. Bueno, señor Presidente, por todo lo que acabo de decir. Voy a solicitar que se aclueve el ministro, señor Presidente. En el modelo de mi oficial. En el modelo de mi oficial. Bueno, nuestro compañero Julio Mamani, un orgullo, un orgullo para todos nosotros que el compañero Julio Mamani, obrero de hace 20 años en el Nuno Sapla, esté ahí hablándole también a otra parte de la burocracia estatal, y en este caso el presidente de los concejales de Palpalá. Una gran intervención explicando muy sencillamente cómo se están haciendo los recursos en este sistema capitalista. Así que, gracias, y muchas fuerzas, desde acá te mandamos. Bueno, seguimos con el programa. Como les decía, estamos con otro diputado obrero, concejal obrero Julio, diputado obrero, esta vez de la provincia de Buenos Aires, el compañero Claudio Dele Carbonara, obrero de Subte, diputado recientemente asumido en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Bueno, me decías que estabas por presentar o presentaste un proyecto de ley acerca de la salud. Sí, lo primero que hay que decir, retomando lo que decías antes vos, es que están gobernando el decreto porque el Congreso está cerrado. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. CACILOV viene gobernando a través de ordenanza, diferentes decretos y leyes que aprueban sin pasar por la legislatura porque está cerrada. De hecho, este proyecto que nosotros queremos presentar tiene que ver con lo que planteaban los trabajadores de la salud, la centralización del sistema de salud, tanto del público, el privado y de las obras sociales, para ponerlo bajo la órbita del gobierno de la provincia de Buenos Aires, obviamente controlado por los trabajadores y los propios usuarios que somos los realmente interesados que funcionen, que no sea como es ahora, como queda demostrado también por todos los ejemplos que han dado, una mercancía, un negocio para los grandes empresarios, cuando debería ser un derecho para todos. Además, el proyecto incluye también el planteo de la declaración de utilidad pública de todos los laboratorios y la industria farmacéutica, hablando de Roemer, de Bagot, de todos estos empresarios que no hacen ningún esfuerzo más que mandar a los trabajadores a seguir produciendo para su propio interés, para ponerlo justamente a todos esos recursos al servicio de las necesidades de las grandes mayorías obreras y populares, lo mismo que la reconversión de la producción de diferentes empresas e industrias para ponerlos al servicio de la elaboración de insumos que van desde el alcohol en gel, los barbijos, los camisolines, las máscaras, hasta respiradores y camas. Bueno, ayer por la tarde tuve una reunión con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, donde participó también el ministro de Salud, se lo propusimos ahí desde la banca, desde la banca del Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires y lo toman como si fuera un planteo extraño, en el medio de una crisis sería lo más lógico hacer esta centralización de todo el sistema de salud y nos contestaron que no lo tenían ni en consideración cuando en realidad es lo que se debería hacer si queremos darle respuesta, insisto, a las necesidades de las inmensas mayorías en la provincia de Buenos Aires y también en todo el país. Así que el problema que hay, como te decía, es que la legislatura está paralizada, si bien está presentado el proyecto, todavía no se puede debatir ni discutir ni obviamente pelear por su aprobación porque no está funcionando la legislatura y esta es una de las exigencias que venimos haciendo desde hace más de un mes, que funcione. Claro, está bien como en el Congreso Nacional. ¿Y cómo ves la cuarentena en los barrios populares del Gran Buenos Aires, del conurbano? Bueno, es evidente también por todo lo que se viene mostrando en este programa y en otros que hay dos tipos de cuarentena. Está la cuarentena para los barrios privados, para los grandes empresarios, para los ricos y la cuarentena de las enormes mayorías obreras y populares en los barrios. Tenés que empezar por detallar la crisis que sufre la provincia de Buenos Aires en diferentes aspectos. Por ejemplo, lo decía una compañera hace un ratito, en salud solamente el presupuesto bajó casi a la mitad en los últimos 15 años. O sea, acá obviamente... ¿Presupuesto de salud? En salud, solo en salud. Te estoy dando ese ejemplo que es solo el de salud a la mitad casi en los últimos 15 años. Esto obviamente después de cuatro años de macrismo en la provincia de Buenos Aires, pero también hay que decirlo, de décadas de gobiernos peronistas, no solo en la provincia, sino en muchísimos municipios. Entonces acá hay una complicidad de todos los gobiernos que demuestran que no gobiernan, como dicen algunos, para el pueblo, para los trabajadores, para los sectores populares, sino para los empresarios que son a los que le han garantizado las enormes ganancias. Después, en alimentación hay un déficit enorme que ya venía de rastre con la pandemia, con la crisis por el aislamiento obligatorio, que más que aislamiento para muchos es una especie de aprisionamiento en sus propios domicilios. Hay barrios cerrados, como en las casitas de la Marzamora, por ejemplo. Barrios que los han convertido casi en prisiones, teniendo en cuenta que hay un déficit... Ahora son barrios cerrados. Claro, están tratando de imponer el ejemplo del barrio privado country para los ricos y el barrio cerrado prisión para los pobres. Entonces, te decía, el déficit alimentario es tremendo. Por ejemplo, hay de los 17 millones de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires, 5 millones de pobres, 1.400.000 indigentes. Niños de 0 a 17 años, hay 5 millones que tienen déficit alimentario, que tienen que recurrir a algún tipo de comedor o a la escuela para poder comer. Después, el gobierno de Kicillof tiene aparentemente registrado en la plantilla de los colegios, digamos inscriptos a los colegios, 3.800.000 niños. De esos reciben solamente 1.780.000 un bolsón, que es un bolsón de pobreza, cada 15 días con mercadería equivalente a 750 pesos, o sea, 50 pesos por día. Y lo que nosotros planteábamos al gobernador es si él le da de comer a sus hijos con 50 pesos por día. Es evidente que no. Por eso, también desde la banca estamos acompañando el amparo que presentaron juntos la comunidad educativa a través del CEPROD, exigiendo no solo una alimentación en cantidad, sino en calidad también para todos los niños, para todos los integrantes de la familia, teniendo en cuenta la situación de crisis que se vive en el medio de la pandemia. Ni hablar de lo que tiene que ver con la ciudad nacional. De los 17 millones de habitantes que tiene la provincia, hay alrededor de 12 millones de personas que viven en solo 3.800.000 hogares. El 10% de esos tienen, obviamente, problemas de precariedad, de hacinamiento. La mitad de esos no tienen ni siquiera baño. Después hay 1.500.000 habitantes que no tienen ni cloacas ni gas. O sea, como te decía, hay una situación para los trabajadores y para los sectores populares que, como vemos, el gobierno lo está encarando más bien con más represión, con más militarización, con cerrar los barrios, con perseguir a aquel que sale de casa porque tiene que ganarse el mango porque no tiene ingreso. Y eso te lleva también a la situación de que el 40% de los habitantes, de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, tienen algún problema con el trabajo. O están ocupados o están desocupados o no tienen ingresos o viven de changas. O sea, casi la mitad de los habitantes de la provincia de Buenos Aires hoy no tendrían ingreso ninguno como para poder alimentar a su familia. Y en ese marco te dicen que la solución es estos 10.000 pesos que están entregando y algún bolsón de miseria que se den en los colegios o en los comedores. Obviamente nosotros desde el frente de izquierda, ya lo presentó también la Banca Nacional con Nicolás del Caño, con Romero del Pla, estamos exigiendo que se generen recursos para darle respuestas a estas necesidades a través de impuestos a las grandes fortunas, algunas de las que ustedes mencionaron, teniendo en cuenta que con solo el 3% de esas grandes fortunas, digamos grabándolo con un impuesto, se podría dar respuesta a estas necesidades con subsidios o salarios de emergencia de 30.000 pesos para todos los que no tienen ingresos, un plan de obras públicas para vivienda, para salud, para hacer hospitales, cuando más se necesitan en el medio de la pandemia. Así que es evidente que como ustedes mismos vienen planteando, el aislamiento no es lo mismo para Roemer, no es lo mismo para Tinelli, no es lo mismo para Ginés González García, ni tampoco para Kicillof, que lo que es para los trabajadores que vivimos en los barrios del conurbano bonaerense o del interior de la provincia. Hoy salió un dato del Centro de Estudios de Economía Política, si no me equivoco, el que informó esto, que ya son 300.000 trabajadores que tienen rebajas salariales, entre los cuales 128.000 son de la UOM y unos 30.000 o 40.000 son petroleros. También, vos decías los que cobran, los que no tienen nada del día a día, que no tienen nada, o estos 10.000 pesos y después algunas bolsiones de comida, pero los trabajadores en blanco ya están sufriendo ataques enormes, como estas rebajas salariales pactadas con las direcciones sindicales, la mayoría, casi un porcentaje enorme, pactadas con la... Sí, sí, la amplísima mayoría pactadas con la burocracia sindical. En este caso la UOM petrolero les mata también. Claro, eso demuestra también el doble discurso de los gobiernos. Por un lado plantean que hay un decreto que prohíbe los despidos y por otro lado conocés todos los días nuevos datos de despidos, de suspensiones, de rebajas salariales, de toda clase de persecución que obviamente en el medio de esta crisis, como siempre, las patronales tratan de sacar ventaja, de bajar las condiciones laborales de los trabajadores y obviamente de maximizar sus ganancias. El gobierno en esto es cómplice. Ayer mismo en esta reunión yo le planteaba al jefe de gabinete de la provincia que nuestros compañeros del CEPROT se acercaban al Ministerio de Trabajo de Provincia con despidos, con trabajadores despedidos todos los días a reclamar porque hay un decreto que impediría supuestamente que los despidan y se encuentran con el ministerio cerrado, con un policía en la puerta que le dice no, acá no se le puede dar respuesta. Es más, desde el gobierno nos han dicho que los únicos dos casos que estarían tomando sería el de Danica, que lo resolvieron dándole a la patronal un montón de beneficios y el de Penta, que todavía no lo han resuelto o lo han resuelto a través de la represión que han enviado con Berni como Ministro de Seguridad a la cabeza. Así que es evidente que se necesita realmente una ley que prohíba los despidos, las suspensiones, las rebajas salarias y que retrotraiga todos estos despidos al principio de la crisis que es lo que estamos planteando como proyectos también desde las bancas del Frente de Izquierda y los trabajadores. Está muy bien, incluso ayer estuvieron los trabajadores de Penta haciendo creo que la primera acción obrera en la calle de trabajadores reclamando por su salario que no le pagan casi hace dos meses, estuvieron en el puente Purredón, vos habías estado con los trabajadores ahí en Quiles, hicieron una acción, no lo dejaron pasar después al puente Purredón, denunciaron muy bien esa represión de no dejar los que querían reclamar, querían llegar a la Plaza de Mayo y no lo dejaron. Otra vez las fuerzas represivas ahí impidiendo que los trabajadores pasen. Sí, yo lo primero es mandarle un saludo enorme a los trabajadores de Penta con los que estuve varias veces, incluido el día de la represión, ahí quizá ustedes lo pudieron ver. Se hizo presente luego el Ministro de Seguridad, Bernie. Ah, otra vez. Tuvimos un intercambio de opiniones porque él decía que no tenía nada que ver con la orden de la represión cuando es el Ministro de Seguridad, que no tenía nada que ver con la represión cuando autorizó la movilización de 300 efectivos a la puerta de una fábrica donde había trabajadores reclamando por sus salarios y por su fuente de trabajo. Poco creíble. Poco creíble. Hemos presentado también un proyecto en la Cámara, un pedido de relación con el Ministro para que venga y dé explicaciones sobre la responsabilidad política que le corresponde a él, al gobierno de Kicillof, quiénes son los que hicieron efectiva la orden, a dónde están los supuestos agentes y comisarios que se pararon después de esto, porque fue esa la contestación que le dio a los trabajadores ese día. Pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Lo que te decía, un gran saludo para ellos. Lamentablemente yo ayer no pude estar acompañándolos porque teníamos esta reunión en la legislatura por la tarde, pero es evidente que solamente los trabajadores organizándose en sus lugares de trabajo, exigiendo sus derechos, empezando donde están trabajando, mecanismos de seguridad y protección por las medidas de seguridad que corresponden y en los lugares donde empieza a haber suspensiones, despidos o rebajas organizándose para reclamar, de ahí puede surgir el germen para que haya una respuesta que es evidente de voluntad propia del gobierno, de las burocracias sindicales y las patronales no va a venir. Y la contracara es lo que hablábamos recién. Este despliegue de fuerzas represivas en los barrios, como vemos hace pocos días en La Matanza, como se ve en todo el conurbánense, tiene que ver con la respuesta que preparan cuando salgamos los trabajadores a reclamar frente al hambre, frente a la dispersión o al pico que seguramente va a llegar, como lo dice el propio gobierno, de la infección o de la contaminación con el coronavirus. Y obviamente a las necesidades básicas que están insatisfechas en todos los barrios, la represión, la persecución, la vigilancia o el ciberpatrullaje. Esa es la respuesta que está preparando el gobierno de Kicillof y lo que se ve en los gobiernos de todas las provincias en todo el país. Desde el frente de izquierda, nosotros, por otra parte, como se ve en los ejemplos que se pasaron, impulsamos la organización desde la base de todos los trabajadores para poder dar una respuesta desde nuestra clase organizada y a favor de los trabajadores. Ayer estuvo Marilín aquí en el Notidiario, explicado muy bien cómo los docentes tienen un rol muy importante, solidario, social, en la intraposición de los milicos ahí en los barrios. Están haciendo un trabajo impulsando por los sindicatos docentes, más bien. Sí, los docentes están jugando un rol muy importante teniendo que hacerlo también en condiciones que exponen su propia vida, propia salud, porque no les dan tampoco ningún tipo de equipos de protección personal. Te lo digo con conocimiento de causa. Mi compañera es que tienen que ir a los colegios a repartir los bolsones. También hay algunos problemas porque no se reparten todos los bolsones y hay direcciones de escuela y funcionarios de algunos municipios que no los reparten todos cuando deberían repartirlos. Y están jugando también un rol de tratar de organizar la comunidad educativa para reclamar de conjunto lo que corresponde, que no es este bolsón de hambre que es lo que se da en la provincia, sino realmente alimentos en cantidad y en calidad. Y, insisto, estamos tratando de impulsar desde todas las agrupaciones en las que participamos, porque es evidente que si la respuesta no la damos nosotros, las respuestas que nos dan desde el gobierno, de los municipios o de la provincia o del propio gobierno nacional, son estas que se ven que lo único que están generando son más malestar, más problemas y obviamente generan muertes. Porque lo que le pasa a los trabajadores en la salud no es que, bueno, te contagiaste un resfriado, estás 5 o 7 días en tu casa y después volvés, sino que generan muertos. En San Martín, por ejemplo, que es el municipio donde yo vivo, tiene la tasa de infección de personal de salud, pero también de población general, más alto de la provincia de Buenos Aires, con un promedio superior al de todo el país de los contagios entre trabajadores de la salud. Entonces tenemos acá, digamos, una responsabilidad del Estado que evidentemente no le importa. Te digo, yo estuve en una reunión con el gobernador Kicillof hace algunas semanas y ayer con el jefe de gabinete de provincia y con el ministro de salud de la provincia. Las contestaciones que te dan son de personas que viven en otro mundo, que no tienen idea de lo que pasa en los barrios, que no tienen idea de cómo sufre el hambre en los barrios los chicos, cómo tienen que salir a ganarse el mango los trabajadores que no tienen ingresos, cómo se viven hacinados 7, 8 personas en una casilla de chapa y que te obligan a quedarte en casa o te persigue la policía. No tienen idea, viven en otro mundo. Y esa gente es la que después sale por la televisión dando grandes discursos, diciendo que se están preocupando o que la responsabilidad o la culpa de contagiarte la tenés vos como trabajador por no cuidarte, cuando en realidad no tenés ningún mecanismo de protección porque no te la da el Estado, porque no te la da la empresa donde trabajás y estás expuesto. Por ejemplo, nosotros tenemos ya confirmado, hablando del subte, un caso de la línea E confirmado ayer y hace meses que venimos reclamando que aparezcan todos los elementos de protección, que haya obviamente desinfección de los lugares de trabajo, de los trenes, porque no solo estamos expuestos nosotros, sino los usuarios que son otros trabajadores que viajan cotidianamente. Bueno, muy bien, gracias Claudio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pero una entrevista para quedarse. Hay mucho para decir al respecto. Hay mucho para decir, exactamente, sí. Sí, entonces seguimos dos anuncios, dos cosas importantes, y vamos antes de ir a la pausa, que así no nos vamos mucho con el tiempo. Va a haber el próximo martes, creo que es 28, 28 de abril, el martes 28 de abril, una jornada de protesta de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, a las 11 horas, en cada puerta del hospital, está convocando ATE de Capital Federal y CTA de Capital Federal. Están convocando para este día martes, la cual nuestros compañeros y compañeras de la Marrón de Salud van a participar, vamos a participar. 28 de abril, próximo martes, entonces esta convocatoria. Y una cosa más, y vamos a la pausa, las compañeras y los compañeros de la fábrica Mondelés, ex-craft de Pacheco, nos dicen que el día de ayer, un compañero que fue retirado con fiebre, a ver si quizás tenga coronavirus, cuando estaban haciéndole el hisopado, todos los compañeros que trabajan en su sector, la empresa, en vez de ponernos en cuarentena, que vayan a su casa, o hacerles el hisopado, el test, los mantuvieron horas, como 5 horas dentro del departamento médico, todos juntos, no los quisieron retirar, hasta que, a presión de los trabajadores y las trabajadoras, nuestros compañeros y compañeras de la agrupación Bordeaux, que hicieron una gran campaña por WhatsApp, por redes, para denunciar este hecho, finalmente los trabajadores fueron retirados, pero a la vez todo el sector más grande que trabaja este compañero, tampoco fue puesto en cuarentena, y los trabajadores de limpieza tampoco. Tuvimos que hacer lo mismo, en el subtenerle el protocolo a las empresas, porque si no siguen trabajando, como si nada. Por eso, en Mondelés, Pacheco, en Mondelés Victoria, todas las fábricas del país, que están trabajando ahora, tienen que surgir ya, comisiones de seguridad y higiene, de los trabajadores y las trabajadoras, para controlar y que se cumplan los protocolos, para reguardar la vida de cada uno de ellos, que también están produciendo en la primera línea. ¿Me dejás de hacer el último dato? Para los trabajadores de Penta, junto con la banca de Nicolás del Caño, del frente izquierda, de la Cámara de Diputados a nivel nacional, y de la banca de Provincia de Buenos Aires, vamos a hacer un aporte al fondo de lucha, de los tres de Penta, se lo vamos a estar acercando en los próximos días, porque hay una necesidad de ellos, para mantener a sus familias, para parar la olla, como decimos en el barrio. Vamos, la banca de los trabajadores y trabajadoras. Vamos a una pausa. 12 países, 8 idiomas, una misma voz, La Izquierda Diario, Red Internacional, www.laizquierdadiario.com La Izquierda Diario www.laizquierdadiario.com 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 Bueno, seguimos con el programa. Ahora antes de entrevistar a Lula, a Katy, seguimos con un pequeño video de Alberto Fernández, Nicolás del Caño, en una reunión que tuvieron hace unos días para introducir el próximo reportaje. A ver si podemos ver ese video. Gracias, presidente. Es un reclamo que están planteando entre otros, como tener camisolines, bueno, todos los elementos necesarios, que hay muchos reclamos de trabajadores de la salud y también los estamos acompañando en ese planteo. Estamos pidiendo por favor a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras, a las médicas, que tengan un cuidado especial con esto. Porque también hay un exceso de confianza que ganan a los médicos en su vocación de ayudar, que nos termina metiendo en este tipo de problemas. Y hay también, en algunos casos, falta de insumos, no voy a mentir. En algunos casos hay faltos de insumos que nosotros tenemos que ir con insumos. Esto lo hemos detectado en algunos lugares del interior y esto hay que ir, por ejemplo. Cati, ¿cómo estás? Estoy. Sin palabras. Interesante, ¿no? Sí. Madre mía. No sé, da para mucho, pero mejor se lo dejamos a Laura, que nos plantea a ver qué reflexión le imprime esta respuesta que dio Alberto Fernández. Vamos a presentarla. Dale, dale. Ella es nuestra compañera, Laura Abogado, trabajadora del hospital público más grande del país. José Posada, ¿cómo estás, Laura? Hola, Katy, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Claudio? Bien, Laura, bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, ¿qué te sugieren? Bueno, una bronca muy profunda. La misma bronca que trasladó Cintia en su video. La verdad es esa. Nosotros venimos haciendo varios materiales denunciando la situación de los trabajadores, los trabajadores del Posadas, pero de los trabajadores en general de la salud de la Nación. La última fue alrededor del pluriempleo, que genera también que los trabajadores vayan de una institución sanitaria a la otra, por los magros salarios en todos los trabajadores de la salud. En general, el promedio de salario es de más o menos 33.000 pesos, cuando la canasta de alimentos es de arriba de 40.000 pesos. Y los elementos de protección están escaseando en todos lados. Nosotros somos de un hospital insignia, digamos, que el gobierno quiere mostrar cómo en la primera línea contra el coronavirus, en la batalla del coronavirus. Pero, evidentemente, ni siquiera en este lugar donde trabajamos son suficientes esos elementos. Las compañeras que hablaron por video, la verdad que lo graficaron perfectamente bien. Esto se agrava, obviamente, en la provincia de Buenos Aires. Pero, en concreto, digamos, para graficar la situación, Katy, la realidad es que nosotros tenemos un radio de atención de 6 millones de personas. Quiero que quede bien claro este dato. 6 millones de personas que se atienden en el Hospital Posadas. Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros, en medio de la pandemia, necesitaríamos alrededor de 4.800 camas para esas 6 millones de personas. Porque ellos calculan entre 8 y 10 camas cada 1.000 personas. Esa situación está absolutamente lejos de ser la que nosotros vivimos hoy. Nosotros, en el hospital, en este momento, tenemos alrededor de 70 camas con respiradores y 200 camas comunes, digamos, de internación. Camas con respiradores serían camas de terapia intensiva. Camas de terapia intensiva preparadas para pacientes con complejidades más severas, respiratorias, de acuerdo a la situación que le produzca. Casos graves del coronavirus. Casos graves del coronavirus, del COVID-19, sí. Nosotros tenemos en este momento 70 que la dirección quiere aumentar en estos meses un poco más, a 100. Pero que igualmente, digamos, teniendo en cuenta la población que atiende el hospital, queda muy, muy, muy por debajo de lo necesario. Entonces, nuestra preocupación es muy grande con respecto a eso. ¿Y por qué quiero decir esto, Katy? Yo no sé si me ibas a preguntar otra cosa, pero quiero dejar esto muy en claro. ¿Por qué quiero decir esto? Bueno, porque para mí es muy gráfico esta situación para después explicar por qué necesitamos nacionalizar y que todos los recursos estén dispuestos para ser utilizados para todos los pacientes de los sectores más empobrecidos de la provincia de Buenos Aires, como explicaba muy bien. Sí, yo te doy un dato chiquitito de lo que decía ayer el Ministro de Salud. Ay, por favor. Con respecto a las camas, dicen que con mucha suerte para finales de este mes, toda la provincia de Buenos Aires tendría entre 1.500 y 2.000 camas con respirador para 17 millones de personas, haciendo mención al dato que vos decías de la Organización Mundial de la Salud. Esa es la situación de la provincia de Buenos Aires hoy. Por eso, estamos hablando de la salud pública. Ahora, en ningún momento, como contó Claudio, se discute qué hacer con los recursos de la salud privada. ¿Por qué esos recursos no pueden estar disponibles para toda la población? Bueno, porque evidentemente priorizan la ganancia de los empresarios. Bueno, nosotros decimos que eso, si no se afecta, así te lo digo, con estas palabras, es criminal. Porque nosotros lo que tenemos que tener es primero la información de cuántas camas tenemos en todos los distritos de la salud pública y de la salud privada para nosotros poder disponer. Si nosotros tenemos un paciente en condiciones críticas y no podemos atender porque tenemos desbordado nuestro hospital, tener un sistema de coordinación con esas otras clínicas y hospitales públicos y privados para que ese paciente no pierda su atención y que pueda tener una cama de internación con su respirador correspondiente. Por eso es vital. Nosotros no lo decimos por un capricho. Es vital. Si no sucede eso, es criminal. Y para mí, el afectar la ganancia también tiene que ir de la mano de inyectar dinero en la salud pública, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Porque hoy los hospitales, en las condiciones en las que están, no pueden atender una crisis de esta pandemia. No pueden atender ni siquiera lo que está viniendo ahora, que ha pasado por ahí. Un mes de pandemia y muchos de esos trabajadores que dejaron de asistir a los hospitales llegan con patologías peores. O como lo que contaba Claudio, que los trabajadores tienen que ir de ministerio en ministerio a ver si consiguen solucionarlo del tema de sus rebajas salariales. Bueno, lo mismo pasa con los pacientes. Los pacientes tienen que ir a buscar su medicación. Los pacientes tienen que ir a buscar los permisos para hacerse sus estudios. Y están los ministerios cerrados, las municipalidades cerradas. Entonces, el problema que tenemos es que esos pacientes deterioran en su salud. Y nosotros los recibimos ya con casos serios, complejos, y tienen que ser internados. Y ya están llenando nuestros hospitales de pacientes en esas condiciones. Así que, bueno, esa es la situación en la que estamos. Es claro que los trabajadores de la salud no solamente están reclamando por sus condiciones, pero también nos están alertando sobre la situación en base al grado de infección que pueda haber en la población y la capacidad que tengan los hospitales y también la parte humana para poder hacerle frente a esa situación. ¿Me escuchás, Laura? Sí, perfectamente. Ah, bueno, porque me pareció muy interesante la nota que vos escribiste, que se llama, por si a alguno le interesa y no la ha leído, Dedicación exclusiva, una forma de salvar vidas en salud. Entonces, vos ahí haces una referencia justamente a esta cuestión del pluriempleo. Entonces, te quería preguntar, quería que nos cuentes en base a esa situación, ¿cuál es la alternativa para esta crisis en dos frentes? Por un lado, la sobreprostación y por el otro lado, hacerle frente a esta pandemia. Mira, Katy, nosotros lo que proponemos ahí es que se unifica todo el sistema de salud y todo se lleva, digamos, de un mismo carro. Todo ese personal trabaja, no es necesario que vaya de una institución a la otra, digamos. Nosotros contaríamos con todo el recurso humano, el sistema de salud privado, para los mismos que nosotros trabajamos, digamos. Ese personal no debería emigrar de la salud pública a la privada porque también atendería a pacientes en situaciones de vulnerabilidad y de pobreza. Ahora bien, esos trabajadores aún también en la medicina privada, tanto en la pública desde ya, pero en la medicina privada, tienen sueldos muy por debajo de la canasta básica de alimentos. El promedio de un médico es de 35.000 pesos. 35.000 pesos cuando la canasta es de 40.000 de alimentos, básica. Entonces, nosotros decimos, un sueldo acorde al rol social que cumple un médico, un enfermero, un administrativo o un trabajador de la limpieza de un hospital público o privado, digamos. Pero de acuerdo a su rol social, en primer lugar. Después, nosotros también tenemos, para darle una salida a eso, tenemos la propuesta de que todos los estudiantes que hoy están en el último año, que obviamente los residentes, ustedes saben que tienen un régimen de trabajo muy extenuante, bueno, todos esos jóvenes estudiantes tienen que ser inmediatamente, con trámite rápido aprobado, digamos, y pasado a la planta de los hospitales donde en este momento están trabajando, porque eso es lo que ya están haciendo, digamos, y se están poniendo la vida en los hospitales públicos. Todavía son considerados residentes. Estoy hablando de los del último año, ¿no es cierto? Bueno, consideramos que eso tiene que ser ya. Esos estudiantes, por eso también se están organizando, porque encima, desde el ministerio les patearon... Son como precarios esos estudiantes, ¿no? Terriblemente. Son parte de la juventud precarizada que estuvo hace un rato en el programa. Totalmente. Porque aparte trabajan... Y los que no son reconocidos, trabajadores de la salud también. Claro. Sí, sí, sí. Imagínense que en la salud hay un porcentaje altísimo, que en este momento no lo tengo, pero de monotributo. O sea, que ni siquiera tienen obras sociales, y mucho menos, digamos, le van a reconocer si se contagian de COVID, porque ni siquiera tienen una RT, no sé si me entienden. O sea, nada, un desastre. Y es un porcentaje altísimo de trabajadores. En el hospital Posadas hay médicos, enfermeras con monotributo, y todavía en esta situación ni siquiera está en discusión que se pasen a un contrato. Yo tengo un contrato anual, pero ni siquiera está en discusión que los monotributos se pasen a un contrato. Para vos. Digamos, en esta situación. Para mí, por eso es fundamental que empecemos, como decían las compañeras de las entrevistas, a las compañeras médicas de los hospitales que han entrevistado, que empecemos a conformar comités, es fundamental. Los comités de todos los sectores, no solamente de profesionales. De todos los sectores que llevamos nuestro trabajo adelante en los hospitales públicos y también en los privados, porque para mí esto que decía yo antes de tener coordinación entre todas las instituciones, también es muy necesario. ¿Cómo me decías de la falta de información que tienen? Bueno, eso es terrible. Sí, es terrible. ¿Por qué? Porque si yo soy, yo recibo, yo soy administrativa. Si yo recibo un paciente en la guardia, con falta de aire, digamos, un paciente, lo que se dice cianótico, si yo lo recibo en la guardia y no tengo forma de que a ese paciente lo atiendan porque no tiene ningún médico que está dentro del triage, forma de colocarlo en un respirador, yo no le puedo decir al paciente no vas a ser atendido. Eso es un crimen. O sea, humanamente... Eso es una probabilidad también. Humanamente es imposible. Bueno, en esta situación en la que estamos, nosotros estamos advirtiendo que eso es una posibilidad. ¿Sí? En el pico, si estamos hablando del pico, eso es una posibilidad porque Claudio manifestaba una situación. En los barrios, absolutamente de vulnerabilidad. O en un paciente sin una buena alimentación, sin un buen estado de salud general, es muy probable que el coronavirus lo afecte de tal manera que va a necesitar un respirador. Absolutamente es una probabilidad. ¿Me entienden? Entonces, la información necesaria, ¿cuál es? Que nosotros sepamos dónde están los recursos. ¿Dónde están? Nosotros en el oeste tenemos el Trinidad de Galeno. Tenemos. ¿Qué privado? Por eso, los privados del San Juan son enormes, son monumentales. Bueno, el Lanchorena. Esos hospitales tienen que estar a disposición de los trabajadores y las trabajadoras de la salud para decidir cuándo un paciente está más crítico y colocarlo y derivarlo como corresponde a esos lugares. Por eso es vital la unificación. Ustedes ni saben si ahí tienen camas. Ustedes tampoco le dan esa información. No lo sabemos. No sabemos ni siquiera cuántos, lo que ahora, cómo se dividieron los nuevos, porque ayer Ginés lo que contó fue que para la provincia de Buenos Aires compraron 600 respiradores más. Bueno, ¿cómo se distribuye eso? No lo tenemos ni siquiera como más o menos acá en el hospital de Morón o en el hospital del Paro y Cien. No, no lo sabemos. Por eso es vital la información, pero a la vez es vital la unificación. Porque yo con esta información sé que en ese hospital en donde yo dispongo hay una cama. Entonces ese paciente no va a dejar de ser atendido. Va a tener su respirador garantizado. Justamente lo que dice Laura... A mí me parecía... Perdón, Katy, decía que justamente lo que dice Laura es lo que contempla el proyecto que presentamos en la provincia y también a nivel nacional desde las bancas del Frente de Izquierda. Porque es fundamental lo que plantea ella. Así es. Katy. A mí me parecía muy indignante la respuesta que dio Alberto Fernández a nuestro compañero Nicolás del Caño. Sobre todo porque si tenemos en cuenta que ninguno de ellos se atiende desde hace muchísimos años en un hospital público. Entonces hablan del total desconocimiento. Siempre se habla de la cuestión del esfuerzo que hacen los trabajadores de la salud, pero en este caso se los trata de responsabilizar. Nosotros tenemos la suerte de ser un medio independiente donde no tenemos nadie que nos pueda coartar nuestras voces. Y por suerte también, de alguna manera, podemos ser la voz de aquellos que hoy están luchando en esos lugares de trabajo. Nos llegan muchísima información de distintos lugares, de hospitales, de salas, de auxilio, donde nos comentan, incluso de hospitales muy importantes, donde nos comentan que hay un solo barbijo para una jornada de más de 12 horas para los trabajadores de la salud. Entonces eso es concreto. Y si vos te quejas y pedís un barbijo más, te van y te aprietan. Y corres el riesgo de que te echen. Entonces tenemos dentro de los más infectados el porcentaje más alto de trabajadores de la salud dentro de toda esta gente que está infectada. Y al mismo tiempo, pero eso es consecuencia de la falta de cuestiones básicas y elementales para enfrentar esta pandemia. Y en ese marco decir que la responsabilidad es de aquellos que se quieren hacer los héroes. No, no son héroes. Necesitan equipamiento. Necesitamos centralizar la salud, como bien dicen. Y bueno, nosotros esperamos que todas estas denuncias que nos están haciendo llegar y todo este especial que estamos haciendo de salud sirva un poco para eso, para poder centralizar la discusión en el medio de que se viene acercando mucho más ese pico de la pandemia. Así es, Katy. Bueno, muchas gracias. Laura, ¿querés agregar algo más? Sí, quiero hacer un pequeño saludo. Nosotros primero agradecerles el espacio. Es el tuyo también, Laura. Nada más decirlo. Pero bueno, quería mandar un abrazo grande a un compañero, Antonio Barreda, que tuvo un problema de salud en estas últimas horas. Y bueno, está tratando de recuperarse y le queremos mandar un abrazo enorme desde acá. Bárbaro. Bárbaro, Laura. Gracias. Nosotros te queremos agradecer a vos, Laura, por tu presencia ahí y por el aporte enorme que estás haciendo para difundir la lucha de los trabajadores, no solamente del Posada, sino a nivel nacional. Bueno, vamos a una pequeña pausa, Katy. Volvemos ya con el cierre, la reflexión final y vamos terminando. Dale. Inscribite en los nuevos cursos en vivo del Campus Virtual. Empiezan en abril, con encuentros semanales a las 18 horas. Introducción a El Capital de Karl Marx, con Esteban Mercatante. El Marxismo de León Trotsky, con Cristian Castillo, Matías Mayelo, Emilio Salgado y Gabriel Piro. El Pensamiento de Gramsci, Crisis, Hegemonía y Revolución Permanente, con Juan Dalmazo. Inscribite a los cursos del Campus Virtual de la Izquierda Diario. Ideas para transformar el mundo. La Izquierda Diario Multimedia. Diario, radio y TV en todas las redes. Somos el medio donde todos pueden ser corresponsales, conectar y generar las noticias. La voz que informa lo que otros callan. Todos los días, noticieros en vivo, información internacional actualizada, conectados por nuestra red de diarios desde Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Programas online semanales, radio, debates, podcast, cultura, cine, historia. Queremos recrear ideas para transformar un mundo que está al revés. Busca nuestra programación. Estamos creciendo. Participá, suscribite, colaborá y sumate a expandir. La Izquierda Diario Multimedia. Ediciones IPS. Ideas para transformar el mundo. Desde hace más de 20 años, nos dedicamos a difundir las ideas del socialismo, la revolución entre las nuevas generaciones. Hoy, una nueva crisis mundial vuelve imprescindibles. Las ideas para analizar la realidad y enfrentar la miseria capitalista. En edicionesips.com.ar encontrarás reseñas, videos y artículos sobre nuestras publicaciones de clásicos marxistas y debates contemporáneos. Consulta nuestro catálogo de libros impresos y digitales. Venta y envíos desde nuestra página web y Mercado Libre. Ediciones IPS.com.ar. Ideas para transformar el mundo. Bueno, para ir terminando este programa, una pequeña reflexión, Cati. Por todo lo que se dijo acá, que ya es suficiente ilustración del mensaje que queremos dar, pero vemos que esta cuarentena es una cuarentena que se podría decir la cuarentena en el marco de un capitalismo decadente argentino. No nos vamos a meter en los temas de la economía y todo eso, sino decir simplemente que nosotros, los socialistas revolucionarios que hacemos este programa, este canal, y lo impulsamos con todo, estamos con todo por la salud de los trabajadores y las trabajadoras del sistema de salud y del conjunto de la clase trabajadora. Está en riesgo su vida. Y no solo eso, no solo por la pandemia, sino también por los ataques que viene sufriendo la clase obrera, que las patronales vienen aprovechando y el gobierno le viene dando, dejando correr, y desde ya los sindicatos pactando despidos, suspensiones con rebajas salariales, acá dimos los números. Tenemos que tener una salida que a la vez nos proteja del coronavirus y enfrentar a los ataques de las patronales. Nosotros vemos que el gobierno de Fernández está teniendo una cuarentena que garantiza, por un lado, las ganancias de los capitalistas, que garantiza, y por el otro, intenta que no se congestione, que no estalle el ya decadente sistema de salud de la Argentina. Ese es el único plan que se ve, que tiene, y aquí se ha denunciado perfectamente que hay peligro concreto, riesgo de que no lo puedan hacer, ni contener la pobreza, que solo es bolsones de comida, con poca comida, ni tampoco controlar que no se, el sistema sanitario, no se, el sistema de salud, no estalle. Hay una salida, está dicha también aquí en este programa, la quiero reafirmar, así como los compañeros y compañeras de aeronáuticos, de GPS, de la TAM, nos contaban cómo se organizan en las asambleas, así como la JUE. Aquí hace un rato nos contaban cómo se organizan en asambleas presenciales o virtuales. Aquí las trabajadoras del Hospital San Martín nos contaron cómo se organizan en el cuerpo de legado, donde hay desde médicos, residentes, enfermeros, enfermeras, auxiliares, de maestranza, en donde empiezan a tener el control de sus propios elementos de protección y también de los insumos que tiene el hospital para combatir el coronavirus. Ese ejemplo y el ejemplo que contaba Laura, que no tienen ni siquiera información de cuáles son los centros de salud alrededor, porque muchos son privados, de las camas que pueden derivar pacientes, hace que más urgente que nunca los trabajadores desde abajo se empiecen a organizar, se empiecen a coordinar de vuelta, enfermeros, médicos, trabajadoras, también la comunidad, para coordinar toda la región, para como mínimo saber cuál es el estado real del sistema de salud, cuántas camas hay, en dónde, cuántos respiradores, en dónde, para los trabajadores. Si no hacen eso, solo tenemos que depender de la burocracia estatal, que ya vimos lo que es capaz de hacer por su incapacidad cuando fue las grandes colas de los bancos en ese día que fueron a cobrar todos los jubilados. Creemos que esa es una de las salidas que tenemos los trabajadores para no sufrir ni el hambre ni la muerte por el coronavirus. Así que esa reflexión, Katy, terminamos acá, un nuevo programa. Así es, y como este fue un especial de salud, volvemos a repetir, cuidemos a quienes nos cuidan, apoyemos su lucha, y nos vemos el próximo jueves, esperemos que les haya gustado el programa. Esperemos que sí, nos acompañen en el próximo programa. Hasta luego, Katy. Cuídate. ¡Gracias!